Muy bien, creemos muy relevante la reunión de hoy con el Intendente. Agradecemos la invitación, porque de esta manera se acoge y se recoge una solicitud que estamos haciendo constantemente los alcaldes de incorporarnos más activamente a las decisiones regionales. Eso hace posible también entonces que nos vamos a disponer la tarea con toda la velocidad posible de distribuir las nuevas canastas que el Gobierno dispone, como asimismo los recursos del Fondo Solidario que va a permitir entonces incorporar de una manera más real al plan, paso a paso, que es la situación que consideramos que si no tenían unos recursos era mucho más difícil lograr. Nos vamos a disponer entonces a atender la necesidad de la población y esperamos entonces que esta forma de operar esta relación con la autoridad regional y la posibilidad de tomar decisiones en conjunto sea una modalidad que continúe por el éxito de cada una de nuestras comunidades, de nuestras ciudades y de la región, que es la que nosotros tanto esperamos que se nos escuche constantemente. Gracias. 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 Gracias.